Vamos a enlazarnos hasta el vecino estado de Quintana Roo. Se le está dando seguimiento. Ayer le platiqué del hallazgo de tres cadáveres calcinados en la frontera entre Quintana Roo y Yucatán. En la línea telefónica, saludo a Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días a su informable auditorio. Bueno, pues, como bien le estás comentando, dándole seguimiento a esta información interesante que se dio precisamente aquí en la zona limítrofe entre Campeche y Yucatán. También el hallazgo de estos tres cuerpos que fue precisamente el día miércoles. Te comento en los avances que nos ha informado precisamente la Fiscalía que las causas de la muerte de dos de ellos fue precisamente por traumatismo canencefálico y, bueno, golpes contusos. Uno de ellos tenía un shock hipovolémico constitutivo a heridas internas. Entonces, esto se habla de que estas personas fueron aparentemente golpeadas, torturadas, y tenían fracturas los tres en las piernas, por lo que los elementos de la Fiscalía están realizando precisamente en estos momentos un nuevo operativo cerca del lugar donde fueron encontrados estos cuerpos, ya que te informo que encontraron en el sitio una libreta con coordenadas que precisamente utilizan los pilotos de aviación. Una de las coordenadas apunta precisamente a un área cercana al poblado de Río Verde en el municipio de Bacalar, esto muy cerca de lo que es la franca fronteriza entre Campeche y Yucatán. En esta área no hay acceso por vía de vehículos, por lo cual van a intentar los elementos investigales pues arribar de otra forma, ya que se presume que pudiera haber habido una avioneta quemada en el sitio y también se cree que ahí pudo haber bajado alguna avioneta también con droga y los pilotos fueron asesinados. Sin embargo, las autoridades han guardado hermetismo en proporcionar mucha información para no entreprecer las investigaciones. Los tres pilotos, dos de ellos son de origen de Sinaloa, uno de ellos tenía una orden pendiente de aprehensión girada por un juez precisamente de ese estado. Y en este sentido, bueno, te comento que las primeras investigaciones están arrojando precisamente que estas personas tenían, uno de ellos al menos, arraigo aquí en la capital del estado. Y el día 4 de noviembre precisamente estuvieron en el Boulevard Bahía de la capital del estado, donde incluso hay un video que circula en redes sociales donde ellos se grabaron y que estaban precisamente en el balneario de dos bulas aquí en la capital. Y que bueno, ahora será como ser el asesinato de estas tres personas. Las autoridades están precisamente montando operativos cerca del área para tratar de ubicar a lo mejor una posible avioneta. Continúa este tipo de problemas aquí en la zona sur del estado. Te comento, Antonio, que sigue el trasiro de droga a través de avionetas. Y se ha reportado, por lo menos en esta área de lo que es el municipio de Bacalar, el avistamiento de al menos cinco avionetas en lo que va este mes de noviembre. Y bueno, luego será precisamente la aparición de estas tres personas ejecutadas. Que te comento, no hay precedente de un hecho similar aquí en Quintana Roo. Perfecto. Bien, Jorge, gracias. Gracias por la información. Estamos al pendiente. Buen fin de semana. Igualmente, un saludo. Gracias. Buenos días. Es la voz de Jorge Rodríguez desde el vecino estado de Quintana Roo, que nos informa este seguimiento en torno al hallazgo de estos tres cadáveres calcinados. El día de ayer fueron encontrados y bueno, pues el seguimiento es que han encontrado esta libreta en la que se muestra el plan de vuelo que abarcaba también el territorio yucateco.